Hola, soy Pepi Luján, concejala de Cultura y de Personas Mayores del Ayuntamiento de Mislata. Hoy voy a invitaros a hacer un recorrido por las obras que han formado parte de la Bienal 2020, la Bienal Miquel Navarro de Arte Público. El Arte Público este año trataba sobre los espacios públicos y las nuevas relaciones sociales que puede generar entre todos los habitantes de Mislata, que es donde se expone. El concurso de la Bienal ha contado con la participación de 91 artistas con sus obras, de ellas y por un jurado experto se han seleccionado 5 que son las que están expuestas en la calle. A veces no es fácil interpretar este tipo de obras porque el arte público lo que trata casi siempre, lo que quiere conseguir es que la gente piense, remover un poco la conciencia o aquellos aspectos de la vida de estos momentos en los que no habíamos caído. A veces ya digo, no es fácil saber qué significa una obra plasmada en un lugar, pero para que no ocurra eso contamos con el equipo de animación del Ayuntamiento de Mislata, de la Concejalía de Cultura, que son las que os van a guiar por todas estas obras y os van a dar explicaciones que seguro que os va a sorprender lo que vais a aprender con lo que los artistas han querido plasmar. Seguidnos que veréis cómo después vais a querer hacer una visita por vuestra cuenta. Hola, mi nombre es Lola y estas son mis compañeras Eli, Chus y Loreto. Las cuatro formamos el equipo de dinamización cultural del Ayuntamiento de Mislata. Y como antes os ha comentado Pepi, concejala de Cultura y Personas Mayores, hoy os vamos a acompañar a hacer un recorrido virtual por las calles de Mislata, para que conozcáis un poquito mejor las obras seleccionadas en la tercera edición de la Bienal Miquel Navarro. Así es, y antes de empezar tenéis que saber que estas obras se han diseñado partiendo del estudio y la observación del territorio y su población. Exacto, los artistas a la hora de plantear sus obras han tenido en cuenta aspectos característicos de Mislata, relacionados con la distribución de sus calles, parques, jardines, así como también con la historia y la memoria colectiva de sus habitantes. Las obras que os vamos a mostrar a continuación tienen muchas interpretaciones, por eso están abiertas al diálogo, dan luz, generan nuevos recuerdos y provocan nuevas formas de relaciones sociales. Así que, si estáis preparadas y preparados, comenzamos nuestro recorrido por las calles de Mislata. Pues estamos en la primera parada. Estamos en la calle peatonal Miguel Hernández, junto al Centro Cultural Carmen Alborch, y os vamos a presentar esta obra de Paula Baldeón. Habitualmente el artista trabaja con pintura, pero en esta ocasión para la Bienal ha realizado una instalación que se llama Arraigo. Como podéis ver, tiene forma de rampa. El material utilizado es chapa laminada de acero envejecida, un material muy resistente, ya que tiene que durar los dos años que dura la Bienal, y está expuesta en la calle. También ha utilizado esmalte y grafito para realizar el estampado floral, que se ha hecho de forma muy artesanal. Pero, ¿qué os sugiere? Podría ser una rampa para practicar con el monopatín. Pero también podría ser un sillón o una tumbona. La verdad es que no hay una respuesta correcta. Es una instalación hecha para estar en la calle y para sugerir cosas diferentes a cada persona. Aunque sí es cierto que el artista tiene una intención. Es una representación simbólica de un toldo extendido. Visto por la cara interior. Sí, en concreto hace referencia a esos toldos de color verde que tienen una forma convexa y que son tan habituales en cualquier ciudad. ¿Y por qué un toldo? Bueno, pues porque los toldos son una cosa doméstica que tienen una parte exterior abierta y visible a todo el mundo. Pero también tienen una parte interna, con un estampado diferente que está oculta a la vista y que guarda, de alguna manera, la privacidad de cada casa. Y es esa parte privada con ese estampado floral la que el artista ha querido representar en su obra, mezclando el paisaje tropical con el urbano. Y no es algo casual. Paula ha elegido estos toldos verdes con ese estampado floral comercializado industrialmente con el nombre de Amazonas después de haber observado que son unos toldos que se repiten habitualmente por toda nuestra geografía y de forma muy reiterativa. Y también aquí en Mislata sucede lo mismo. Lo podéis comprobar si visitáis la avenida Gregorio Ojea donde podéis observar estos toldos. Y así es. Y con esta instalación la artista ha querido visibilizar esa parte interior que no se ve, arraigándola al suelo para que esté más presente y podamos disfrutarla. Y así forme parte del paisaje urbano y de la memoria colectiva. De ahí su nombre, Arraigo. Así que os invitamos a mirar hacia arriba en vuestros paseos y a descubrir esos motivos que hasta el momento estaban ocultos a la vista. ¿O no? Porque a lo mejor es posible que tengáis alguno en vuestros balcones. La obra que vamos a presentaros ahora se sitúa en el pasaje que une la plaza Joan XXIII, que es donde nos encontramos en estos momentos, con la calle Ortega y Gasset. La autora es Estelle Julián y su título, Jum de Sequia. Se trata de una obra que representa muy bien a esta artista, interesada también en la ecología y en la participación, y que enciende el espacio desde una perspectiva social y cultural. Esther Julián se centra en proyectos que conectan el espacio urbano y el rural, creando vínculos entre elementos aparentemente desconectados. Jum de Sequia es una instalación lumínica que simboliza el ramal del Brás de Cuart, que une la acequia de Mislata con la de Favara. Y os preguntaréis cómo funciona esta obra, esta instalación. Pues mirad, la luz está conectada a un sensor de lluvia, un pluviómetro que está en el exterior. Este está vinculado a un regulador que envía la señal. La intensidad de luz irá variando a tiempo real en función de las variaciones del caudal de la acequia. Como podéis observar, es una instalación mínima de una luz que juega con la intensidad. La luz siempre va a estar encendida, aunque no recoja agua, para así señalar la presencia de este ramal. Con esta obra, la autora pretende vincular a los habitantes de una zona muy urbana con su patrimonio hidráulico y rural, que ha sido muy importante en la ciudad. De ahí precisamente que su propuesta sea tan minimalista, para no saturar más el espacio público. Cuando Esther Julián vio este pasaje, pensó que era perfecto por tres motivos. El primero, un aspecto histórico. El segundo, el paralelismo entre el túnel cubierto con la idea de un tubo por el que pasa el agua. Esto adquiere un valor poético. Exactamente. Y por último, porque al ser un lugar muy oscuro, incluso de día, puede proporcionar continuamente una aportación lumínica que mejora el día a día de sus habitantes. ¿A que ahora sentís curiosidad por pasar, ver y conocer esta instalación? Venga, adelante. Os esperamos. Nos encontramos ahora en la tercera parada de nuestro recorrido. Esta obra es del artista Fermín Jiménez y se titula Mapas irreversibles. Antes que nada, indicaros que esta obra tiene dos localizaciones diferentes. Esta, en la calle Mare Micaela. Y esta es la segunda ubicación. Estamos en la calle San José, muy cerquita de la escuela de adultos. La técnica que se ha utilizado es la pintura moral. Si os fijáis, son trazos, hay líneas azules y una X. ¿Qué podría representar? ¿Tal vez un mapa? Exacto. El artista se quedó a pie de muro y le pidió a una persona que pasaba por allí que le dibujara el típico mapa de flechas que seguro que todas y todos habéis hecho para llegar de uno a otro lugar. Y aquí hizo exactamente lo mismo. Son mapas murales que hablan uno del otro. Están relacionados entre sí. Las indicaciones sacadas fuera de contexto se han convertido en un dibujo abstracto gigante que respeta en escala el trazo, el grosor y ese azul tan característico de un bolígrafo corriente. Esta es una manera de trabajar a pie de obra, hacer mapas subjetivos y tan personales. Estos mapas tienen que ver con las vivencias, que no tienen nada que ver con aquellos mapas que se hacen de forma automática con procesos informáticos. Tienen que ver con las relaciones. Hoy en día, interrumpir a alguien para preguntarle algo o pedirle que nos dé alguna indicación es muy poco frecuente. Pero precisamente partiendo de esos encuentros esporádicos, el artista ha construido su obra. Por eso, el lugar elegido por el artista para la ubicación de los dos murales, el barrio de la Morería, es tan característico de esto que os estamos contando. Es un barrio con callejuelas que invitan a observar, a pararse y que depende de quién lo haga, ir a por uno u otro lugar. De ahí, estos mapas irreversibles, tan personales y con tantas vivencias detrás. Continuamos en el barrio de la Morería, concretamente en este solar ubicado en la calle del Rosario. Aquí encontramos la instalación de Alex Marco, un artista visual perteneciente a la nueva generación de pintores valencianos. La obra lleva como título Refugio abierto e Inhabitable. Es un elemento escultórico inserto en la vida cotidiana de este solar. Aquí, los vecinos son los que gestionan este solar como un jardín. Las plantas son cuidadas con mimo, de forma voluntaria. Al autor, tras presentar la propuesta y ver el espacio, se le ocurrió hacer una especie de invernadero, dentro de una estética mucho más contemporánea o un poco más ambigua, pero no tan elemental como puede ser un cubo o un invernadero tipo caseta. La experiencia personal del artista en la práctica del skate se materializa en esta pieza. La obra guarda relación con las pistas donde se practica esta disciplina. Se puede apreciar en la forma del plano, el hueco, la inclinación, el ángulo. El material es policarbonato, es exactamente el mismo que se utiliza para hacer los invernaderos de las plantas. Pero, como sabéis, los invernaderos son transparentes para que pueda entrar la luz. En este caso, como el invernadero ya es abierto, se ha policromado y se ha dejado opaco. ¿Y qué decir de los colores? Son colores con los que el artista suele trabajar y se siente identificado, como, por ejemplo, el color crema de los lienzos o el negro, de la tinta china o del óleo, que también lo utiliza en sus cuadros como base o estructura. También el gris o el rojo, que tienen una connotación un poco más industrial, pero que vienen perfectos para esta obra. Es una obra para intervenir en ella. Digamos que el estado final culminará después de los dos años que habrá estado aquí, a la intemperie, cuando haya pasado por una serie de imperfecciones después de haber convivido con el medio urbano. La lluvia, el aire, la tierra, los gatos que pasarán sobre ella o algún vecino o vecina que dejará alguna planta sobre la instalación. Por todo esto y más, será interesante ver cómo la obra se va transformando y completando. Finalizamos nuestro recorrido en el Orde Sendra, que, como sabéis, está en la parte posterior de la escuela de adultos. Aquí se encuentra la obra ganadora de la presente edición. que consta de dos piezas, una instalación y un mural. La idea inicial del artista era mezclar su práctica habitual ligada a la pintura y al dibujo con lo que es un espacio público. La obra se titula Diez pinturas grises y una constelación de fondo. Y su autor es Manu Lázquez. El título de la obra es bastante descriptivo y ya nos avanza que va a estar formada por diez pinturas. La técnica utilizada en esta instalación ha sido aplicar grafito sobre tela cruda para hacer una gradación que va de un gris muy claro a uno más oscuro por cada una de las diez piezas. A medida que la serie crece, hay también unos puntos blancos que recuerdan a una constelación de estrellas, aunque esta variación es imperceptible. Únicamente podemos ver el resultado en la primera y en la última pieza. La gradación intermedia no es visible, ya que las piezas están enmarcadas dentro de un cubo de cristal templado que no se impide acceder al interior. Ya os hemos comentado al principio que todas las obras estaban relacionadas e inspiradas en Mislata. En este caso, la obra de Manu la ha basado en tres aspectos. El primero, el nuevo cauce del río Turia, con ese plano inclinado de cemento al que hacen referencia estos bloques. El segundo aspecto, la acequia de Mislata, que pasa por debajo del municipio y que es tan importante para el riego de las tierras cercanas a Mislata. Así, estos bloques representarían las compuertas, el abrir y cerrar para el paso del agua. Y un último aspecto, que le pareció muy curioso al artista, es la gran densidad de población del municipio. Por eso ha querido enmarcar la obra en un cubo de cristal, como situar muchos elementos en muy poco espacio. De este último aspecto, la alta densidad, surge la idea del mural para descomprimir la obra y ayudarnos a descubrir el contenido de las piezas enmarcadas en el cubo de cristal. En él, solo se puede apreciar la pieza más clara y la más oscura respectivamente. Sin embargo, aquí, en el mural, podemos apreciar la gradación del color gris en esta secuencia y también, incluso podemos apreciar esos puntos blancos de la constelación de la que hemos hablado anteriormente. La técnica empleada por el artista es el grafito sobre un muro. El artista ha manchado este muro de color ocre depositando estratos y estratos de grafito para establecer un paralelismo con el paso del tiempo. Es como imaginar que el tiempo se acelera y que esto que vemos aquí es la contaminación, el polvo que se ha ido depositando. Es como un juego de perspectivas porque esta acción del muro también se va a ir modificando con el paso del tiempo porque está en el exterior y no tiene ninguna protección. Pues sí, todas las obras van a ir cambiando con el paso del tiempo, bien sea por los fenómenos meteorológicos como la lluvia o el viento o por la acción humana. Pero, en definitiva, esa es una característica del arte público, la interacción con el medio. Así es, porque ahora estas obras pasan a formar parte del paisaje de nuestra ciudad. En nuestras manos está cuidarlas como se merecen e interactuar con ellas. Y para que podáis recordar todo lo que os hemos contado sobre ellas, tenéis a vuestra disposición estos folletos informativos donde está el plano de ubicación de las obras y su información. Los podéis encontrar en el Centro Cultural Carmen Albor y en otros centros municipales. Así que, os invitamos a visitarlas de nuevo, pero esta vez por vuestra cuenta. Ya tenéis información sobre ellas y herramientas para conocerlas mejor y disfrutar de ellas. y disfrutar de ellas. ¡Gracias! Gracias.